Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria. Un saludo para todos donde quiera que se encuentran. Muchísimas bendiciones. Hoy les traigo horóscopos. Petición de las personas, ya que no he traído horóscopos en marzo por estar bastante ocupadita. Las personas me han estado solicitando estos horóscopos. Y pensando en lo que estamos viviendo, pues hace falta también animar un poco a las personas de acuerdo a su signo zodiacal, de acuerdo también a su horóscopo para que así también haga ciertas cositas que se puede ayudar. Y vamos a hacer estos horóscopos muy espirituales, muy de acuerdo también a lo que estamos viviendo para que cada quien se motive, para que cada quien se ayude. Y vamos a hacerlos con las cartas del zodiaco que tengo aquí. Están bien barajaditas, ya las barajé bastante. Me gusta atenderlas en la mesa, mezclarlas y de todo para que entonces después estén ya bien bonitas y bien cómodas nuestras cartas, que son cartas zodiacales. Antes recuerden que si desean algo como Moira Victoria, visiten la página web www.moiravictoria.claryvidente.com y todas las redes sociales están aquí enfrente de estos videos, donde usted también puede estar viendo más información en lo que se llama Facebook, Instagram, Twitter y así. Muchísimas personas están viviendo toda la agonía de esta pandemia que está pasando, pero igual también tienen arrastre de otros problemas que vienen también surgiendo en su vida desde el pasado y es posible que también usted esté un poquito fatigado con los problemas, con las preocupaciones y pueda usted necesitar de un consejo, de una orientación, entonces visite nuestra página web www.moiravictoria.claryvidente.com para que tenga toda la información que usted necesita para que se pueda comunicar con Moira Victoria. Y ahora vamos entonces aquí al azar, ya que estas barajitas están bien buenas aquí, están bien mezcladas. Me gusta atenderlas en la mesa y luego las mezclo para que todo quede perfecto. Vamos a empezar por el signo de Aries y presten atención que esto es algo muy personal, muy místico, muy espiritual para que puedan empezar el mes de abril y va a estar hecho desde el día primero de abril hasta el día 11 de abril para que practiquen todos estos consejitos que les traigo a través de su signo zodiacal más una carta de su ángel guardián que le dice también cómo tener una palabra clave que eso es lo que a las personas les está interesando, que no les estoy trayendo cómo pueden hacer una velita, cómo pueden hacer un baño, qué pueden hacer para cada signo siempre les he estado ayudando en eso para que también cada signo haga su función de su ayuda de acuerdo a si también le toque a su signo, si es del signo de aire, si es de tierra, si es de juego, si es de agua todo eso es muy importante para cada quien en su signo zodiacal. Vamos a ver aquí para ver que sale una carta para Aries, vamos a sacar una sola carta nada más y tengo esta carta de Aries, pues entonces aquí para Aries pues le sale sí que es bastante amigueros que tienen algunas preocupaciones, que se sienten con el corazón un poquito afectado como tristón cuando las cosas no salen bien, el signo de Aries se ve que tiene mucha preocupación también es bueno el número 35 para Aries, igual que puede usar el número 35 en algo que lo quiera usar puede usar el número 8, ya que 5 y 3 también da al número 8, podemos usar esos números en cualquier cosa que usted desea, como si quiere también hacer una aplicación para algo el día 8 de abril lo puede hacer y tenemos este número también para el signo de Aries y para Aries también cuidar todo lo que tiene que ver con el sistema de nervios como que tiene muchos nervios, sus nervios están un poquito apretaditos le aconsejo también tomar mucho líquido, que no deje de tomar líquido y además de eso que pueda también tener calma con todo lo que está pasando relajamiento, se lo voy a aconsejar a todos los signos relajamiento total y calma y confianza orar, le hace falta orar un poquito también al signo de Aries encender una velita blanca que le cae muy bien el propio día primero de abril para el signo de Aries, encender una velita blanca para pedir que le vaya bien durante todo el año que cualquier dificultad y cualquier problema que se presenta, pues se pueda escapar que se pueda como neutralizar, que ya esos problemas no le vayan a afectar en lo que le está avisando aquí a Aries pero más que nada veo también como un problema en las manos como si estuviese padeciendo de algo de las manos puede ser que tenga algún golpe en las manos o puede ser síntomas de alguna artritis que le causa algún dolor pero veo que en estos días va a tener estos problemitas en las manos el signo de Aries empezando el día primero de abril al día 11 de abril y a cuidarse mucho la salud también a evitar también encuentros con amigos, con amistades ya que de todas maneras no estamos en esos tiempos pero de todas formas aquí le estaba diciendo para cualquier tiempo evitar muchas reuniones amigables esto es para el signo de Aries no se olvide poner su velita blanca que ore también cualquier petición la puede poner con su velita blanca al finalizar su velita usted quema ese papelito pero escriba su petición y póngala al lado de su velita blanca o bien sea poner su petición también en un lugar y encima poner su velita blanca que la puede poner en un plato o en donde quiera para que quede encima de su petición al final quema su petición para que se le haga realidad el pedido que ha hecho en estos días del día primero hasta el día 11 de abril vamos a ver aquí la carta que su ángel guardián le tiene que es lo que le aconseja y le dice amor y alegría no se sienta mal por nada como le digo meditar, rezar, orar, ponerse un poquito más cómodos y ser más positivos entonces amor y alegría amorosamente amarse a sí mismo sentirse bien que quiere lo mejor para cada quien yo quiero lo mejor para mí entonces voy a encender una velita blanca voy a orar voy a tener alegría todas estas cosas puede también hasta ver un chiste para que le dé una risa de alegría tantas cosas pueden traer alegría hasta alegrarse también de que otra persona esté bien que esté mejorando su salud mejorarse por el mundo entero también que se mejore el planeta tierra todo eso nos trae alegría a nuestra vida pues alegrarse el signo de Aries es lo que tengo aquí para Aries ahora seguimos con el signo de Tauro para Tauro vamos a sacar una carta aquí a ver qué le dice su signo a Tauro esta carta de Tauro también anda un poquito como Tauro medio preocupados puede encontrarse con algunas personitas del signo de Libra para que pueda conversar aunque sea por teléfono y una personita del signo de Libra le puede ayudar mucho a balancearse de acuerdo a su estado de pensamientos que tenga de preocupación porque se sienten un poquito preocupados están como un poquito enfadados con las preocupaciones que están a lo mejor surgiendo pero aquí veo que si tiene como conversar con una persona que sea del signo de Libra eso le va a ayudar mucho porque el signo de Libra le ayudaría mucho a Tauro a un balance por lo menos en estos días que es del día primero al 11 de abril le hace falta balancearse también encender una velita que es la que le encargo al signo de Tauro de color verde una velita de color verde por la sanación también es el color de Tauro esta velita de color verde para Tauro encenderla, orar, pedir, meditar y ayudarse y bueno si también puede Tauro para empezar este mes de abril echar para adelante en meses futuros búsquese una herradura de caballo luego la puede preparar tan solo también la tenga la puede limpiar con bien lavadita la pasa por sal para que se purifique se limpie y luego la puede también bañar con agua florida con un perfume personal que usted tenga la puede cargar con la luna llena la luna creciente también y luego usted la puede guardar en algún sitio y hasta ponerla arriba de una puerta ponerla en cualquier mesa que usted tenga como adorno para que la herradura le ayude a Tauro es lo que le recomienda aquí tener un símbolo de una herradura de caballo en este mes de abril y bueno si le gusta la puede seguir teniendo para después para Tauro ahora vamos a ver aquí la carta de su ángel guardián que dice el ángel guardián de Tauro dice dulzura y serenidad calma también para Tauro tenga dulzura y tenga serenidad cuando tenemos calma la calma trae la serenidad también y también nos pone dulce nuestra aura nosotros nos volvemos dulces y personas más entendibles más amorosas esto para el signo de Tauro le digo también que encienda su velita verde para que no le falte haga su petición que desea lograr en estos días del primero al once de abril para que también usted al finalizar su vela pueda quemar esta petición y que se le haga realidad felicidades para el signo de Tauro vamos con Géminis Géminis también tengo acá para Géminis una carta aquí vamos a sacarla al azar que es lo que dice para Géminis Géminis tiene también Géminis está en estos días también como muy amoroso es bueno que tenga ese como sentimiento de amor amor al prójimo amor a lo que está pasando amor a una sanación completa también por el planeta por el mundo entero para todas las personas para toda la humanidad este signo de Géminis está muy amoroso en estos días del primero al once y también podemos como acercarnos al planeta Venus Venus le ayuda a Géminis en estos días ya que el signo de Géminis está amorosamente muy comportado deseando como lo mejor para todo el mundo pues el signo de Géminis también lo cubija el planeta de Venus Venus aparece aquí para Géminis y Venus es el planeta del amor que se celebra también el día viernes como este día se le celebra a Venus para el amor entonces tenemos esto para Géminis se ve muy bien aspectada la carta para Géminis y bueno vamos a encender una velita amarilla una velita amarilla le puede ayudar a Géminis también para la salud algún problema que tenga con la sangre además es el color de Géminis hacemos una petición de acuerdo a lo que usted quiera escribir en su petición ya eso es gusto de cada quien y necesidad de cada quien como usted describa su petición que usted desea alcanzar que usted desea poder ser ayudado en estos días entonces usted haga un papelito con su petición póngalo en una mesita en un platito en donde quiera enciende su velita de color amarillo la pone encima de su petición y entonces cuando se termina su velita usted quema la petición para que se le haga realidad su pedido esto es para Géminis también voy a ver cuál es la carta que tiene Géminis de su ángel guardián aquí ¿qué le dice su ángel guardián a Géminis? aquí dice fe y aceptación si tiene fe en lo que le estoy recomendando y enciende su velita amarilla y todas las cosas las hace con fe va a ser muy exitoso estos días para Géminis desde día 1 de abril al 11 de abril mucho éxito para el signo de Géminis y aceptar todo lo que está pasando todo lo que pueda aceptar con amorosamente aceptación eso es muy bueno para una sanación aceptación y bueno vamos a ver ahora aquí el signo de cáncer que tenemos con cáncer acá sacamos también una carta para cáncer para ver hay abundancia en el signo de cáncer no se preocupen tanto por la economía suéltense déjense llevar oren un poquito también pónganse a rezar pidan por la humanidad entera entre más piden por la gente todos los que puedan sean familiares conozcan o no conozcan todo viene para atrás multiplicado por eso es una forma de dar para recibir y para el signo de cáncer estamos dando y recibiendo y también Júpiter que es un planeta está cobijando en estos días el signo de cáncer además le veo abundancia y el número 7 use este número 7 en cualquier cosa que usted desea una aplicación usar el día 7 de abril para algo que quiera ser importante si va a jugar también ponga este número 7 por ahí en sus juegos tantas cosas puede hacer con el número 7 cuidarse mucho de si está lloviendo no mojarse para no coger algún resfriado todo esto que a veces traen las lluvias que relámpagos que uno se puede como lloviznar hay que evitar todo eso en el signo de cáncer que no vaya a cobijarlo ninguna de estas cosas para que su salud esté bien y su energía y todo esté saliendo bien hacer su petición escrita en un papelito poner una velita blanca que es para el signo de cáncer recomendada en estos días para que pueda también ponerla encima de su petición una vez finalizada la vela usted también quema esta petición esperando este milagro y esta realidad de todo su deseo que usted ha querido poner en su petición hágalo con fe para que también pueda ser ayudado el signo de cáncer y vamos a ver aquí que le dice su ángel al signo de cáncer le dice dirección y propósito lo mismo que le está saliendo acá hay que hacer esta petición con una dirección de lograr un propósito cuando hacemos un papelito para pedir algo como lo que yo les recomiendo entonces vamos a escribir nuestra petición para lograr este propósito entonces vamos a hacer esta dirección de lo que queremos lograr en este mes de abril especialmente porque lo vamos a hacer del día primero de abril al día 11 de abril estos primeros días del mes que van a ser muy buenos para darle vida a cada uno de nuestros signos ahora tenemos aquí al signo de Leo después de cáncer tenemos a Leo vamos a ver que sacamos para Leo al azar aquí para Leo tengo acá una carta muy bonita dice que bueno están mandando a las personas a quedarse en la casa y aquí le sale muy bien a Leo que se quede en casita que escuche mensajes bonitos que lea libros que tenga mensajes bonitos escuche música con bonitos mensajes medite cierre sus ojos y enfoque mucho la atención en el tercer ojo aquí la chacra del entrecejo para este signo de Leo enfocar la atención acá en este tercer ojo puede cerrar sus ojos puede visualizar una luz brillante una luz bonita que está aquí en su tercer ojo y en ese momento meditar elevar sus pedidos que es lo que usted quiere lograr en estos días de el día primero de abril al once de abril esto es para el signo de Leo hacer estos como también como le digo hacer como estos ejercicios también de meditar y recibir mensajes como también leer algo escuchar alguna música algo que le traiga algún mensaje que le puede gustar al signo de Leo debe de encender una velita de color naranja hacer su petición para que pueda también poner su petición por escrito poner la velita arriba de su petición para que cuando fidelice su vela usted también quema la petición para que se le haga realidad y vemos también cuál es el mensaje que le trae su ángel al signo de Leo una carta al azar que tengo acá dice seguridad y confianza bueno Leo vamos a hacer todo esto que le he encargado con confianza con seguridad que usted va a lograr sus deseos y que todo en usted va a estar bien bajo control y que usted decide que así es y así será esa es su propia decisión y por eso usted va a hacer todo lo que le encargo de encender su velita también y también la velita de Leo será de color naranja puede ser también dorada para Leo pero si tiene una velita naranja de prosperidad una velita dorada que es el color de Leo también vamos a aprender una velita de color naranja para el signo de Leo ahora seguimos aquí con Virgo vamos a ver aquí que le dice este signo a Virgo vamos a sacar una carta al azar para Virgo y aquí me sale una carta para Virgo Virgo puede estar si tiene suerte de encontrarse una persona del signo de Tauro sería muy bien para que compartan para ayudarse en algún propósito es muy bueno compartir con la energía de un signo de Tauro Virgo con Tauro pueden hacer maravillas muchas cosas bonitas en estos días que son del 1 de abril al 11 de abril para que también se sientan ayudados es posible que el mismo Tauro ayude al signo de Virgo y Virgo también puede ayudar a Tauro con alguna decisión con alguna información con una palabra clave con algo que puede pasar tengo un número 14 para el signo de Virgo también puede ser un número 5 ya que 4 y 1 es 5 podemos usar el 5 en cualquier petición en cualquier cosa que usted vaya a hacer poniendo también el día 5 que viene siendo el 5 del mes haciendo algo importante haciéndose algún baño también de prosperidad de una meditación algo que pueda hacer también para engrandecer todo lo que tiene que ver con su buena energía el signo de Virgo y la velita que tiene que encender Virgo acá sería yo le recomiendo un color azul azul del cielo azul de la realeza este color bonito azul vamos a poner una velita azul con la petición que quiere el signo de Virgo lograr escriba su petición en un papelito ponga la velita encendida encima de su petición en un platito en algo así no es que la vamos a poner encima del papel cuando se finaliza la vela pues vamos a quemar el papelito para que ponemos esto también afuera para que sonlleve el viento para que esto esté hecho realidad cuando ya se está terminando la vela la pueden quemar el papelito con la misma vela cogen el papelito antes que finalice la vela que ya está en las últimas la vela la queman con el mismo fuego de la vela ponen esa ceniza en el platito donde han tenido su vela para que luego vayan afuera a un patio a donde ustedes quieran hasta por una ventana que se vaya y se lo lleve el universo a su petición vamos a ver aquí lo que dice esta carta para este signo que le recomienda al signo de Virgo para Virgo dice brillo y creatividad brille con luz propia el signo de Virgo va a brillar con luz propia en estos 11 días que viene siendo del primero de abril al 11 de abril mucho brillo para el signo de Virgo ahora seguimos con el resto de los signos acá y vamos a ir con Libra después de Virgo está Libra vamos a ver que hay para Libra aquí para Libra vamos a ver acá que dice ah está bonita esta carta para Libra tenemos para Libra también un color verde para su velita ponga una vela verdecita haga su petición también y puede ponerla encima de un platito y encima de su que una vez que hizo su velita en el platito ponga su petición como ya le vengo indicando para el signo de Libra Júpiter también está muy beneficioso en el signo de Libra en estos días pero también tenemos la luna la luna que nos favorece en estos días al signo de Libra así que hay que aprovechar al máximo toda esta energía de la luna la energía también de Júpiter que también viene a darle más fuerza más beneficios al signo de Libra igual también cuidar la salud tomar mucho líquido le recomienda aquí el signo de Libra relajación completa tranquilidad también usar algún color azul que puede ponerlo como ropa si quiere pero vamos entonces usar algo verde para el signo de Libra para Libra le recomiendo algo verde de sanación algo verde de prosperidad también para que lo pueda usar Libra y saber que tiene a Júpiter que le da beneficios en estos días así que todo lo que quiere emprender Libra olvídense que si está enfermo que si tiene problemas de dinero que si le pasa un problema de amor ningún problema tráigalo en el momento o únicamente enfoque su atención a que todo va a estar bien y usted va a lograr sus propósitos esto es para el signo de Libra y encender su velita de color verde vamos a ver aquí que dice el ángel para Libra para Libra tengo luz y amor divino muy bonito también ya que tiene está muy aspectado con el planeta que le he podido decir anteriormente más la luz que va a poder poner de color verde de sanación así que está muy bien aspectado el signo de Libra luz y amor divino esa luz tiene que nacer dentro de sí cierren sus ojitos vease una luz allí que está cubriendo su cuerpo que usted ve esa luz verde también en todo su aura todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies bañándole esa luz y que usted se siente bien se siente fuerte se siente como usted quiere sentirse y a la final también de su velita quemar su petición que tiene que hacer ahora seguimos con el signo de escorpión vamos a ver que dice aquí el signo de escorpión después de Libra viene escorpión vamos a ver aquí que dice escorpión bueno escorpión de todas formas tiene un color rojo los escorpiones son de color rojo y la carta que sale aquí también le está saliendo rojita así que vamos a aprender podemos encender una velita roja para escorpión una petición que haga escorpión la pone en un platito donde quiera y su velita encima de su petición que sea una velita roja también tengo aquí como escorpión pueda visualizar su destino como pueda visualizar su futuro que desea lograr para el futuro sentarse tranquilo respirar hondo visualizar ese futuro que quiere lograr que desea alcanzar con una mente clara con una mente precisa centrarse cuál es el deseo que desea tener en estos días que estamos celebrando del día primero de abril al once de abril estos horóscopos también algo que pueda dibujar como una rueda puede ser un reloj algo que quiera que tiene que ver como en redondo para que también ese círculo redondo le traiga al signo de escorpión también sus buenos resultados puede ser también un platito redondo que usted ponga donde va a poner su velita para que ahí también usted ponga su petición esto es para el signo de escorpión usando una velita de color rojo una velita de color rojo que se transmute todo que se proteja escorpión que todo lo malo se vaya que se abran los caminos que venga todo lo bueno y el éxito en totalidad para que estén contentos en los signos de escorpión vamos a ver aquí la cartita de escorpión lo que dice de recomendación que le recomienda su ángel a escorpión dice paciencia y constancia así que no se impacienten no cojan lucha pónganse tranquilos crean en esa luz de la divinidad y también en ustedes mismos escorpiones para que vean que todo pasa y cuando las cosas suceden por algo suceden entonces vamos a dejar que todo pase tranquilidad completa calma completa para el signo de escorpión es lo que le recomiendo aquí a escorpión ahora tenemos a sagitario vamos a ver a sagitario aquí con esta carta de sagitario que le decimos a sagitario que haga sagitario tiene hay que cuidarse de los animalitos que pican como zancuritos mosquitos así manténgase muy alertos los de sagitario para que no haya ningún animalito que le pueda estar picando y transmitiendo a lo mejor algo que puede pasar cuando un animalito pica a la persona para el día 2 de abril puede hacer muchas meditaciones como se quiere ver en el futuro como quiero lograr esto como quiero lograr lo otro todos esos que tienen sus metas todos los propósitos que desea lograr ponerlas en su mente y el día 2 sentarse tranquilamente sin que nadie lo moleste sin que nada lo interrumpa y pensar en forma centrada meditando que es lo que desea lograr en este mes de abril y en propósitos también futuros es un tiempo de renacimiento para el signo de sagitario hay que renacer hay que enterrar todo lo negativo transmutar quemar todo lo negativo y renacer de nuevo es lo que le recomiendo acá al signo de sagitario y también vamos a encender una velita para sagitario de color moradita ya que vamos a transmutar lo negativo del pasado para abrir nuevos caminos una velita de color morado le cae muy bien al signo de sagitario y recuerde sagitario que vamos a transformar la mente vamos a evitar la picadura de mosquitos y todo eso así es que mucho cuidado con los mosquitos con estos animalitos que a veces pican y para el día 2 no se le olvide darle vida a su petición darle fuerza pero el día 1 tiene que hacer su velita de color morada con su petición el día 1 de abril y pone también su petición que desea alcanzar al final usted quema su petición para que lo queme pero el día 2 haga el propósito de sacar un ratito de su tiempo para meditar para darle fuerza y vida a lo que usted desea alcanzar esto es para el signo de sagitario vamos a ver aquí la cartita de sagitario lo que dice dice luz y curación divina lo mismo que estamos hablando olvidarse de todo el pasado transmutar todo el pasado con la velita moradita que le he recomendado y entonces poder sembrar para un futuro nuevo hacer nuevos ciclos nuevas ideas nuevas cosas que tienen que ayudar mucho al signo de sagitario ahora tenemos a capricornio aquí vamos a ver que dice capricornio y capricornio tenemos también para que pueda ayudarse bueno capricornio controle sus emociones el corazón está un poquito alterado como ansioso el corazón de capricornio andan alteraditos como nerviositos y cualquiera podría estar nervioso en estos tiempos pero yo le puedo aconsejar que se relajen que pueda dejar que su corazoncito funcione bien también que deje que las cosas vayan como cogiendo orden en su vida no se preocupe porque está también un poquito negativo este signo de capricornio y no conviene estar negativo en estos momentos hay que levantar ese corazón levantar ese ánimo saber que muchas cosas pasan porque tienen que pasar y por alguna razón pasan entonces hay que aprender de errores aprender del pasado y todo lo que venga nuevo pues aplicarlo para cosas nuevas y ideas nuevas tenemos aquí para el signo de capricornio también elemento de la luna que ayuda mucho a capricornio en estos días del primero de abril al once de abril tenemos la luna muy a favor de capricornio para que también le dé apoyo a capricornio vamos a encender una velita de color verde que le puedo aconsejar a capricornio que ponga una velita de color verde una petición puede poner prosperidad salud todo esto ya que el color verde ya le digo que ayuda mucho para la prosperidad es un color también de sanidad así que vamos a usar este color verde para capricornio para ayudarte a transmutar también cualquier cosa que desea sanación pero a la misma vez también para traer también beneficios para capricornio hacer su petición encima de su petición poner su velita encendida para que pueda también ayudarse y vamos entonces a hacer la cartita de capricornio la cartita de capricornio dice pureza y humildad bueno la humildad a veces es parte del éxito en las personas muchas veces una persona prepotente una persona que tiene un carácter un poquito fuerte por ahí prepotente no es tan saludable algunas veces hay que usar como un carácter fuerte también para no dejarse de nada ni de nadie pero de la misma manera también estar consciente de que la humildad también es parte del éxito y con la humildad también ganamos muchas cosas pues vamos a aplicar la humildad en el signo de capricornio ahora vamos a ver aquí acuario que sale para el signo de acuario todos los acuarianos que le sale aquí acuario estoy cogiendo las cartas al azar para acuario sale una preocupación también aunque están pasando cositas por ahí fuera del orden fuera de lo normal como ya sabemos de lo que está sucediendo con este virus y todo eso hay ojos puestos en el signo de acuario es como si le tuviesen envidia por alguna razón personitas enviando algo negativo al signo de acuario hay un poquito de como corajes en contra de acuario yo podría decir que más que nada a lo mejor algún tipo de envidia que va más profundo de una simple envidia sino algo que está muy fuerte en contra de acuario y le mandan como un mal de ojo como una enviación como persona que está deseando que pueda pasarle algo para que sufra y no le va a dar ese gusto a acuario porque quiero que pueda encender una velita de color violeta puede ser moradita puede ser violeta también para transmutar que es el color lila también puede ser para acuario encender una velita hacer una petición que todo le salga bien que todos sus deseos sean triunfantes que todo lo que desea alcanzar en estos días sea un éxito y en lo que otros desean mal para acuario acuario encima e insiste en que voy a estar bien me voy a sentir bien y voy a lograr mis propósitos y poner una mente positiva entonces una mente positiva de acuario bloquea aquellas mentes negativas que pueden tener alguna rencilla algo en contra de un acuariano entonces es bueno hacer esto esta como técnica de ejercicio para que usted se centre en lo que usted quiera en lo que desea escriba su papelito con su petición ponga su velita de color violeta de color lila una velita moradita puede ser pero entre más pálida de morado sea mucho mejor para ayudar mucho al signo de acuario también es muy bueno el signo de acuario como el sol si puede como ponerse un poquito al sol sería bueno pero como estamos ahorita con estos días así lo mejor es estar tranquilitos también el día 13 tiene dos días aquí a acuario que viene siendo el 13 pero este oro como se termina el día 11 parece que el día 13 también algo le va a beneficiar al signo de acuario pero entonces como el 13 y que es 3 más 1 da 4 vamos a usar el número 4 el día 4 para que acuario pueda también el día 1 de abril hacer su petición para que logre todos sus objetivos deseados pero el día 4 volvemos de nuevo a hacer la misma petición para que la finque más para que tenga más éxito más como más fuerza en esto que desea alcanzar el signo de acuario ahora vamos a ver lo que dice su cartita aquí vamos a ver acá que dice la cartita de acuario la cartita de acuario dice fuerza y magia angelical es lo que le digo en lo que otros le pueden estar dando una enviación negativa usted va a estar con esa fuerza angelical usando su propia fuerza su propia luz para usted lograr sus objetivos esto para el signo de acuario no de darse por vencido ni dejarse vencer de ninguna dificultad y para el signo de piscis vamos con piscis que es lo que le sale a piscis aquí para los piscianos estos mensajes son muy espirituales de acuerdo a los colóscopos que hace muy la victoria para cada uno de ustedes pues para el signo de piscis ya saben que el signo de piscis es de agua entonces pues tener una copa de agua el signo de piscis por estos días 11 días puede cambiarla cada 3 días ponerla cerca de usted una copita de agua reclamando su inteligencia su integridad todos sus bienes que vengan también que sea el agua que trae para el signo de piscis todo aquello que estamos deseando también porque el signo de piscis es el signo de los pescaditos y los pescaditos nadan bien en el agua entonces vamos a nadar con todas nuestras dificultades con todas nuestras cosas que usted quiera deshacerse de ellas desecharlas vamos a ponerlas a nadar en una copa de agua para transmutar pero tiene que tener la copa de agua desde el 1ro de abril hasta los 11 y cambiarla cada 3 días la bota por su fregadero para que ponga nueva agua y mantenerla cerca si usted tiene su escritorio una mesa o un lugar que usted se mantiene por ahí mantenga su copita de agua para que esté muy cerca de usted también tengo aquí para Pisces una velita como verde agua ya ve estamos trabajando con el agua para Pisces una velita verde agua le cae muy bien una velita que son a veces como azulitas claras verdes claros es un color agua un color bonito un color durquesa también que puede ayudar mucho para Pisces para su proceso de lograr sus objetivos hacer una petición enciende su velita la pone encima de su petición y entonces ahí cuando se va a terminar su velita usted quema también la petición para que luego todo vaya para afuera con el aire que se lo lleve en su petición que quiere el signo de Pisces vamos a ver vamos a ver entonces que le trae su ángel a Pisces que le recomienda este ángel a Pisces al azar vamos a sacar aquí y dice acá bienestar y alegría interior así que vamos a alegrarnos Pisces vamos a sacar fuerza donde sea alegrarnos por todo lo que podemos conseguir alegrarnos por el día nuevo que tenemos por las horas que hemos también disfrutado en un día por una comida que se ha comido que rica está que sabrosa vamos a dar alegría disfrutar también esa comida vamos a disfrutar una llamada por teléfono todo lo que sea también esa alegría interior que le causa alegría interior a Pisces vamos a disfrutar de eso hasta de una llamada telefónica mandar un mensaje también a otra persona placentero todo eso puede ayudar a Pisces y traerle alegría traerle bienestar para que se multipliquen los bienes para Pisces en estos días del primero de abril al once de abril pues esto es lo que tengo acá para los signos de hoy estaré Dios mediante después del día once con otro signo que les traigo otro horóscopo y por ahora esto es lo que les recomiendo a cada uno de sus signos para que hagan también estos ejercicios estas velitas de colores según su signo también se lo está pidiendo para que se ayuden para que crezcan para que logren sus objetivos y para que cada día estén mucho mejor es lo que les traigo a todos los signos en este día ya saben quieren algo con Moira Victoria visite la página web www.moiravictoria.clarevidente.com donde usted ahí va a tener un número de whatsapp un número donde dejar un mensaje de voz también donde mandar un mensaje ya sea por la página también web en la parte de contactos si les solicito y les pido que cualquier pedido que sea de los videos hágalo debajo de los videos cualquier comentario hágalo debajo de los videos ya la página web es muy aparte es muy personalizada cuando me envían algún mensaje en la página web que tiene que ver con videos la mayoría no son contestados porque no tiene nada que ver la página web con lo que se escribe debajo de los videos acá cualquier petición comentarios si les gustó su signo zodiacal pues me dan un like también suscríbase al canal aquellas personas que están en el canal y no se han suscrito suscríbase al canal queremos personas buenas en el canal no queremos manzanas podridas en el canal queremos buena gente en el canal que nos traigan más energía más fuerza que sea una familia más grande que se ayuden entre todos que cada uno esté bien cada día que está mejorando sus vidas eso queremos pero no queremos una manzana podrida aquí en el canal esas van para afuera te lo digo yo Moira Victoria que así es pues gracias por estar aquí muchísimas bendiciones para todos y a disfrutar de estos signos zodiacales del día primero de abril hasta el día 11 de abril muchas bendiciones para todos y disfruten de todo lo que sus signos zodiacales pueden regalar en estos 11 días hasta entonces les hablo Moira Victoria un saludo un saludo un saludo